Hola, muy buenas. Soy José Luis de Tello Profesional y hoy os quiero traer la línea de cuidados para la barba de la línea de Excuse My French de Dick Johnson. ¿Qué es lo que os traemos aquí? Pues traemos dos productitos que entrarían en parte de la línea de cuidados de barba de Dick Johnson. Faltaría aquí lo que sería el jabón para barba, pero os hemos traído lo que viene a ser los tratamientos. Tenemos por un lado el Snake Oil, que es el aceite para barbas de 50 mililitros y os traemos el bálsamo para barbas también de 55 mililitros. ¿Diferencia entre uno y otro? Pues mira, el aceite sirve más para el cuidado del vello y para lo que viene a ser la piel que está por debajo, por los tratamientos que trae a través de sus ingredientes orgánicos para nutrir la piel y a su vez la piel nutrida produce que el vello pues tenga también mejor aspecto. Y por otro lado traemos lo que viene a ser el bálsamo, el bálsamo de barba, que trayendo también ingredientes nutrientes del cabello, prácticamente la mayoría de esos ingredientes son todos orgánicos, pues trae un poquito de cera, de candelilla, que en vez de ser cera de abeja es una cera proveniente vegetal. ¿Para qué? Para ser este producto vegano, no tiene ningún componente derivado del animal. La cera de barba o lo que se suele llamar un bálsamo de barba, pues se utiliza más para barbas que sean ya un poquito más larga, de 4 centímetros aproximadamente. ¿Por qué? Porque la cera da un poquito de fijación a la hora de peinar. Entonces con el bálsamo ayudamos a que la barba quede más peinada y que luzca de una manera más uniforme. En los formatos que tenemos podemos ver que la presentación del bote del bálsamo es metálico. La presentación metálica es muy bonita, una caja muy chula. Y la presentación de lo que viene a ser el aceite se caracterizan los productos de Dick Johnson en una presentación muy exquisita. Y el aceite de barba, como podéis ver, es un botecito de cristal. No tiene dosificador, por lo que hay que tener cuidado a la hora de aplicárselo, ¿vale? Para que no echemos más de la cuenta y son 50 mililitros de producto. Los olores que trabajan tanto para el bálsamo como para el aceite es de whisky con esencia de vainilla, por lo que es un olor muy peculiar. A nosotros nos encanta, desde luego, porque marca la diferencia con el resto de marcas. Entonces estos productos de Dick Johnson los puedes conseguir en nuestra web www.teyoprofesional.com. Lo puedes buscar por marca o por tratamientos para barba, tanto de limpieza como de mantenimiento y cuidado. Y tenéis los dos productos de Dick Johnson para el cuidado de barbas.